En mis primeros 100 días de gobierno, nos ocuparemos de proteger tu salud. Combatiremos la pandemia identificando los casos mediante pruebas masivas, aislando a los contagiados en centros hospitalarios dignos, notificando en tu celular zonas de riesgo de contagio y mejorando las condiciones del personal de salud. Hoy, la salud te importa el doble. Por eso, en el gobierno del cambio y la esperanza, la salud recibirá doble atención. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Vota 2. Vota PRM. Vota 2. Vota PRM. Gracias.